Pinta a Neymar, Messi y Ronaldo usando una pelota de fútbol. El Mundial 2014 que se juega en Brasil inspiró a la artista plástica Red Hongi a realizar su nueva obra. Tres retratos de Cristiano Ronaldo, Neymar y Lionel Messi para los que tan solo utilizó su pie y una pelota. Hongi primero comenzó a delinear los rasgos con pintura amarilla y después comenzó a adicionar los colores para ir definiendo los rostros de una manera sorpresiva. La familia con seis dedos, el talismán de Brasil para salir campeón del mundo. Si Brasil gana el próximo 13 de julio su sexto campeonato del mundo, solo una familia de ese país podrá contar los triunfos de su selección con una sola mano. Y es que 14 miembros de una misma estirpe nacieron con seis dedos debido a un trastorno genético conocido como polidactilia. Gracias a esa extraña circunstancia, la familia está causando gran expectativa en Brasil y algunos la ven como el talismán de la selección para conseguir ese sexto campeonato que persiguen desde 2002. La FIFA investiga a los discapacitados que se curan en los estadios mundialistas. La foto de una hincha de la Celesao de pie frente a su silla de ruedas, aplaudiendo a los jugadores brasileños en el estadio de Fortaleza, encendió la polémica sobre un supuesto milagro mundialista en las redes sociales. Sin confirmar la veracidad de esta fotografía y otras similares que circulan en Facebook y Twitter, la FIFA condenó todo intento de mal uso de entradas para hinchas discapacitados a estadios del Mundial 2014. Esto fue Aún Clic.